musica 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 venia circulando yo sobre la carretera de atzapán centro ajá y esta persona a que altura? a la altura del hotel zaragoza hotel zaragoza? si para salir a las bodegas de atzapán y este como se llama? y esta persona me pega me rompe la calavera del lado derecho en esa camioneta? si en esa camioneta Ford Lobo ajá y este y le pido a la policía municipal de atzapán que me auxilie se les da la fuga le pisa y yo me sigo atrás de él como era una cuatrimoto pues no nos alcanzó la compañía de atzapán ajá aquí cerca del centro de mando pasando sobre la olla corta le logro cerrar el paso con mi carro y se la bajo haciendo esa emoción que que onda no? que paso? y se bajan dos tipos y me rodean traía mis ventanillas abiertas traía una laptop va yo sony aquí en mi asiento delantero y al que estoy señalando ahorita la saca con todo en mi maletín y agarra y se la da al otro wey que le dijo el queso le dice echate a correr y se trepa la cobena que está ahí enfrente y ese wey me finta como que va a sacar un arma y me dice ni me sigas wey porque ya valió madre yo te mato ahorita dejo que se avance metiendo atrás de él y como vio que venía en un semáforo lo alcancé se da vuelta en el retorno y se mete a la colonia yo pensó que me iba a perder ahí no? pues me le pegué más y es donde encontré a los oficiales de la patrulla que me brindaron el apoyo para detenerlo y que lo detuvieron que hicieron? lo detuvieron y este estamos ahorita como fue primero pensaban que era por lo de tránsito están esperando su puesta de disposición para avanzar al ministerio público por el delito de robo vas a levantar un acta? voy a iniciar una carpeta de investigación así es por el delito de robo lo señalas? lo señalo plenamente lo reconozco y hasta donde llegue este asunto no se vale ok por qué te detuvieron? porque le di un rayón a su carro me acusa de robo donde fue el incidente? al chapán al chapán? así es realmente que fue lo que pasó? le di un rayón a su carro ajá y luego? este le dije que me acompañara que yo se lo iba a arreglar ajá me pedía 400 pesos ajá dije no a mi no me cobran eso me cobran por mucho 100 pesos tu lo ibas a llevar a tu taller me imagino? si ajá luego que paso? este luego venimos aquí venimos al taller para los patrulleros cuando los de transito y me acusa que venía con otro chico ajá que le robé una laptop ajá o sea no se vale es negativo negativo así es ok como te llamas? Armando Armando que? González González entonces es falso lo que el esta diciendo? si totalmente falso si bueno mas bien el señala que tu le coteaste una laptop no como crees? y que venia con otro chico venia yo solo no como crees? es negativo? negativo que te identificaste como gente de derechos humanos no 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 ah mi papá si ah tu papá? si 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 aunque tu no ha nada que ver con eso para que vean que derechos humanos pudo delincuente no como que paso? tu eres el dueño el propietario de la cameta? asi es de aqui de que se alla osea me acusa de robo de laptop por un golpe osea nada no fue ni golpe fue rayon ah ok si buen buen no 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 no